Los funcionarios fronterizos de Laredo y los residentes locales realizarán asembleas comunitarias de emergencia este mes para rechazar el esfuerzo del gobernador Greg Abbott de erigir un muro fronterizo en el área. Abbott anunció el mes pasado que se asignarían 361 millones de dólares para construir un muro de acero de 30 pies financiado por el estado a lo largo de 16 millas de río en los condados de Webb y Zapata. Los ayuntamientos de El Cenizo y Río Bravo tienen como objetivo alertar a los residentes locales sobre el daño potencial del muro a sus comunidades. La primera reunión se llevará a cabo mañana miércoles en El Cenizo.